Este es mi hijo de tres meses. No ha estado al sol, él estuvo simplemente fuera y por si acaso le apliqué crema. Hemos pasado tres días y dos noches en el hospital tratando esta horrible reacción causada por las cremas solar 50 más Peppa Pig. Esto no es una quemadura solar, esto es una reacción a la crema, la gente puede parar de comentar lo irresponsable que soy por favor, como si fuera a dejar a un bebé al sol. A través de su cuenta de Facebook, Jesse Swan ha publicado una foto de su bebé de tres meses junto al mensaje donde alerta lo que la crema solar le ha producido a su hijo. El niño sufrió una fuerte reacción que le llevó a pasar tres días hospitalizado en Queensland pero por suerte ahora se encuentra bien, según afirma ABC.